Hola, yo soy Lorian Snape, soy la directora de Hogwarts de la Armada Mágica. En esta ocasión les voy a presentar las conclusiones a las que llegamos en las tertulias pasadas. Se habló acerca del headcanon, el canon y el fanmake. Así pues, vamos a dar inicio a este resumen. Comencemos por el canon. Esta palabra se refiere a toda la información que es oficial, es decir, que fue brindada, en este caso, por J.K. Rowling, que es la autora, por el sitio web We're Starting World, que antes era Pottermore, y por los libros. También hay otras publicaciones que son aportes y que son de fuentes oficiales. En este caso podemos llamar a los otros libros que fueron publicados posteriormente. Dentro del canon podemos encontrar diferentes categorías de prioridades. En primer lugar vamos a encontrar los libros que fueron publicados primeramente. Esos son la fuente oficial de primera mano y de las cuales nos apegamos usualmente. Pero también existen otras fuentes oficiales, como en segundo lugar está el Wizard World, que antes era llamado Pottermore. Esta información en la mayoría está en inglés, sin embargo, es oficial y es canon y se le tiene que respetar. En tercer lugar están otras publicaciones, como son Hogwarts, la historia de Hogwarts, o Quidditch a través de los tiempos, los cuentos de Viril del Bardo, entre otros. Dentro de esta categoría también está el legado maldito, que es la historia del hijo de Harry Potter, Albus Severus Potter, en las cuales, aunque se contradice hasta cierto punto, también entra en el canon. Y por último tenemos las películas. Si bien son las más populares, no por eso quiere decir que son las, digamos, más oficiales y tampoco menos oficiales. Las películas son una línea de tiempo aparte, de forma individual, como en la situación de What If de Marvel. Es decir, las películas, los libros y otras publicaciones se pueden llegar a contradecir, pero todas son canon. Cada una es manejada como una línea temporal o como su propia historia, a pesar de que están basadas en la misma rama. En cuanto al head canon, se trata acerca de todo esto creado por los fans, que no es oficial, pero que puede ser creado o puede ser tomado como algo similar a lo oficial, por lo bien elaboradas que se encuentran. En estos hay varios ejemplos, como ciertos fanarts, ciertos fanfics y ciertas escenas que se llegan a publicar en diferentes redes sociales. Sin embargo, no son canon. ¿Por qué? Porque no son autorizadas por las fuentes oficiales. Eso quiere decir que pueden ser creadas por los fans, pero esto no le va a dar oficialidad. Simplemente es aceptada por los fans como si fueran reales. Por último, tenemos al fandom. El fandom o el fanmade son todas estas creaciones que son de los fans, de los seguidores de la saga. Sin embargo, en estos casos no entran dentro del head canon porque no son tan populares. Pero, y tampoco pueden entrar dentro del canon porque no vienen de las fuentes oficiales. Sin embargo, esto es meramente por diversión y para uso de los propios fans. Además, en esta categoría hay diferentes divisiones que son todas las demás creaciones como los fanfics, los fanarts y demás. Estas últimas no necesariamente tienen que ir a favor del canon o están apegadas al canon, sino que también pueden tener sus propias líneas. Es decir, un ejemplo, el ship muy famoso que es el Hermione, este ship es popular, pero eso no quiere decir que sea oficial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Hermione no quedó con Draco Malfoy, sino que queda con Ronald Wilson. Entonces, en esta situación es muy popular, pero no es head canon porque no se acerca a lo canon, pero es creado por los fans y es aceptado. Entonces, se forma parte del fandom. Algo que es muy importante mencionar es que tú tienes la libertad como seguidor de crear mucho arte y de crear diferentes circunstancias dentro del universo de Harry Potter. Porque aunque sean fanmates y aunque sean parte del fandom, eso aumenta y enriquece al mismo fandom. Bien, pues estas fueron las conclusiones a las que llegamos de las tatuolas pasadas. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo ya sea en nuestras redes sociales o aquí dentro del canal. Nosotros vamos a intentar solucionar todas las preguntas que tengan y les vamos a tratar de ayudar. Que la magia nunca se pierda. Si quieres ver el resumen, da clic aquí. Pero si quieres ver la discusión completa, da clic aquí. Sí, comida. Sí, comida. No. No. No.